Los países de América Latina tienen una historia en común que nos hermana y México ha sido tradicionalmente un lugar de asilo político. Al gobierno de Novoa se le olvidó que Ecuador dio asilo a Julian Assange por siete años en su embajada de Londres y la comunidad internacional. Estuvimos atentos a la amenaza del gobierno británico de invadir la embajada. En Acción Nacional, por supuesto que nos sumamos y apoyamos este pronunciamiento y esta condena de la irrupción en nuestra embajada en Quito, Ecuador. Es un hecho sin precedentes. Nunca había sucedido en la historia diplomática y es una vergüenza que haya sucedido en Latinoamérica. Nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento al Servicio Exterior Mexicano, al ministro Roberto Canseco.